Esta presentación tiene que ver con los conceptos ligados a la idea de una pedagogía informacional situacional. Vivas 2007 entiende que son sistemas telemáticos que han posibilitado esta emergencia para introducir pedagogías alternativas. También la influencia de las TIC y los cambios en las formas de acercarse al conocimiento. En tanto, Daza y otros autores indican que es bueno reconocer y poner en valor los saberes previos de los estudiantes, la posibilidad de los docentes de recuperar y acompañar la emergencia de sentidos nuevos, problematizando la autopercepción de los estudiantes, la reflexión sobre el hacer, las prácticas y el reconocimiento de estos escenarios no formales. Joao, por otra parte, desarrolla una trilogía de ideas, reflexiones en torno al tópico pedagogía informacional, intentando plantear una nueva hipótesis educativa ante la sociedad del conocimiento. El docente ante la pedagogía informacional se debe transformar en un pedagogo investigador quien debe propiciar aprendizajes significativos en una verdadera mediación entre la experiencia de los estudiantes, la información existente y la producción colectiva de nueva información. También afirma que los verdaderos rendimientos educativos para responder a las exigencias de aprender para toda la vida implican el uso de la información en todas sus dimensiones. Volviendo a DASA, reconoce que es necesario la valoración de los conocimientos previos de los estudiantes, la promoción de los aprendizajes reflexivos basados en prácticas y proyectos interdisciplinarios, la formación de comunidades de aprendizaje como estrategia didáctica, la evaluación activa y la sistematización de las experiencias educativas. También la necesidad de potenciar el uso de herramientas hipertextuales que permitan articular clases virtuales y presenciales de manera creativa e innovadora teniendo en cuenta la realidad de los estudiantes. Vivas nos aporta un modelo en la globalización, en la sociedad del conocimiento, donde figura la interdisciplinariedad, la información, las redes de estudiantes en aprendizaje, el conocimiento vinculado a la complejidad y la incertidumbre. Esta es la bibliografía usada para este corto video. Muchas gracias.